En el video de hoy vamos a probar trucos de TikTok y vamos a ver si son reales o no. El primer truco que vamos a comprobar si es verdad o no es este, que se trata de que uno puede poner una copa de vidrio arriba de un yenga y al estirar la tela que está abajo, la copa de vidrio no se va a caer y se va a mantener sana y salva. Yo traje estos lentes a lejos por si esto no sale como esperamos. La verdad yo no confío mucho en esto, pero... Posiblemente pueda salir mal o pueda salir bien, no sé. Hay que poner esta copa de vidrio arriba del yenga. Me da un poco de miedo. Sabes que puede volar vidrio para todos lados, ¿no? Sí, no, 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 pero confiemos en que esto va a salir bien. Creo que la técnica es estirar fuerte. Sí, fuerte y rápido. A la cuenta de 3, 2, 1... ¡No, no, no! ¡No salió! ¡Era verdad! Y miren, el yenga quedó intacto, se movió muy poquito. Este TikTok es verdadero. El siguiente TikTok es este, que al parecer uno puede agarrar una vela, atravesarle con una aguja y colocarla entre medio de dos copas de vidrio. Al prenderla, supuestamente, se va a empezar a mover mágicamente de un lado para el otro. Vamos a ver si esto es cierto. Lo primero que tenemos que hacer es clavar la aguja en el medio de la vela. Ahí quedó. La apoyamos arriba de las dos copas. Y ahora sí, llegó el momento de prenderla. Supuestamente esto es como mágico, es magia. Se va a empezar a mover sola. Veamos si esto es verdad o no. Prendemos una, prendemos la otra. Ahí va. A ver, a ver, a ver. Sí, pará. Se está moviendo. Se está empezando a mover. Mira, mira, cada vez se mueve más. Está agarrando como más velocidad. Es cierto. Está funcionando. Es real el TikTok. Miren, miren de costado cómo se ve. ¡Funciona! Este TikTok es verdadero. En este TikTok vemos cómo hacen una torre de huevos usando sal. Y se mantienen en equilibrio. Al parecer esto es así. Hay que poner un poco de sal para hacer la base y que el huevo no se mueva. Pero creo que... No, le pusiste mucho. No, creo que ahí está bien. Vamos a poner el primer huevo de nuestra torre. Ahí quedó. Güey, que funcione. No, no, yo sé que hay que hacer. Pongamos el huevo al revés porque acá como que tiene más superficie plana. Ah, ahí quedó como con un poquito más de sal. Y ahora vamos a poner el otro huevo arriba. A ver si se queda. Con cuidado, Ale. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Pero se mantuvo por un segundito. Yo digo que intentemos de nuevo. Ponemos el primer huevo. Ponemos la sal arriba del huevo. Soltalo. Lo soltamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡No! Aunque yo creo que este TikTok es verdadero. Así que no se puede... No, yo creo que es falso. Para mí le pusieron pegamento. Bueno, para mí este TikTok es verdadero. Y para mí este TikTok es falso. Acá vemos cómo se puede hacer un árbol hecho de chocolate usando agua con hielo para hacer el tronco y las ramitas. Y para hacer las hojas de nuestro árbol vamos a usar azúcar derretida. Acá tenemos el chocolate y el agua con hielo. Si ponemos el chocolate en el agua, supuestamente se va a poder formar nuestro árbol. Primero vamos a hacer el tronco. ¿Será que ya está duro? No, no. Pará, pará. No lo toques todavía. Ok, vamos a hacer una rama por acá. Otra por acá. Otra por acá. Otra por acá. Y otra por acá. ¡Se formó! ¡Funcionó! Vamos a intentar darle un poco de vuelta para hacer unas ramas en el otro sentido. Vamos a hacerle una para este lado y otra para este lado. Y una más para acá. Creo que funcionó. ¡Sí! ¡A la perfección! ¡No! ¡Quedó increíble! Ahora tenemos que hacer la base. Pongo el chocolate acá un poquito. Y pegamos nuestro árbol en la base. Ahora hay que esperar como que seque un poco. Yo soplo. ¿Vos decís que quedó pegado? Sí, obvio. Para mí sí. Ok, lo voy a soltar. Uno, dos, tres. ¡Sí! Ok, ahora nos quedan a hacer las hojas. Ya tenemos el azúcar derretida. Y vamos a usar un peine. Supuestamente es algo así. Y... Tenés que hacer como hilos. Dale que se está endureciendo el azúcar. Dale, 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 dale. Ahí está. Más, más, más. Y si le hacemos caer así, mirá, mirá, mirá. Que caiga. ¡No! ¡No! Casi cae nuestro árbol. Casi lo matás. Ego, quedó bastante bien, ¿eh? Hacer que caiga. Empujalo un poco, empujalo un poco para abajo. Ahí, ahí, ahí. Me gusta. Nos quedó bastante bien. Así que este TikTok es... ¡Verdadero! Esto es algo muy loco. No sé si será real. Supuestamente uno puede armar un postre usando una sandía y gelatina. Vamos a ver si podemos hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es vaciar la sandía. Para eso, vamos a hacer muchos cortes. Y la vamos a poner en este envase para comerla después. Sí, hay que vaciar y solo dejar la parte verde. Ahora, vamos a poner la gelatina adentro de la sandía. Vamos a meterla en la heladera y vamos a esperar a que se haga nuestra gelatina. Acá tenemos la sandía y miren, la gelatina ya se hizo. O sea, ya está dura. Llegó el momento de picarla. Creo que funcionó. Creo que va a funcionar. A ver, abrila. ¡Wow! Ya funciona. Y parece una sandía de verdad, pero no es una sandía de verdad. Es una sandía de gelatina. Bueno, va a picar un pedazo como el del TikTok. Bueno, partíla como más chiquitito. Salí. ¡Rompela! ¡Wow! Miren este pedazo de sandía como quedó. Vamos a probarla. Uno, dos, tres. Está buenísima. Este TikTok es verdadero. Esto es como un experimento. Supuestamente si uno pone un papel con fuego adentro de una botella y le pone un huevo arriba, el huevo mágicamente va a ingresar adentro de la botella. Veamos si esto es cierto. Agarramos una servilleta y la fraccionamos. ¿Para, pero hay que prender el fuego antes? Sí, obvio. Ok. A ver. Ahí va. ¡No, se apagó! No, está bien, está bien, está bien. ¿Así? Sí, 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 sí. No, tiene que estar prendido. No, está bien, porque el humo es lo que hace que baje. Tres horas más tarde. Está bajando. En tu mente. Vamos a hacerlo de nuevo. Hay que ponerle fuego. Vamos a esperar que se prenda un poco más el papel. ¡Mete, mete! Dale, dale, dale. ¡Ew, está bajando! Está bajando. Sí, sí, sí. Está como deformando un poco. ¡Mirá! ¡Levantalo, levantalo! ¡Mirá! ¡Qué! ¡Quedó pegado! Vamos con el tercer intento. ¡Dale, dale, amigo! ¡Ponelo, ponelo, ponelo! ¡Uy, baja más rápido! ¡Baja, baja, baja! Está bajando. Está bajando. Está bajando. Está bajando. Está bajando. ¡Está bajando, sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mirá cómo quedó! Claro que el huevo es muy grande igual, pero sí funciona. Este TikTok es verdadero. Acá vemos que si a un globo lleno de agua le ponemos fuego por abajo, luego cuando le pongamos adentro el agua, esa parte que quedó como negra del fuego va a cambiar de color. Yo creo que al poner esto arriba del fuego se va a terminar rompiendo el globo. Creo que no lo tengo que acercar mucho porque si no se va a reventar el globo. No, no, acercalo más. Ahí no. No, 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 no. O sea, se va a terminar, nos vamos a terminar mojando todo. Sí, se puso negro. ¡Viste que tenías que tocarlo! Pero es muy poquito. Ok, ya se puso bastante negro. Vamos a darle un poquito más. ¡Y listo! Ok, ahora vamos a ponerlo en el agua. Y supuestamente esto negro se va a transformar en otro color. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Sí! Se ve como un espejo. Como plateado. Sí, miren. Acá está negro y acá está plateado. Sí, funcionó. Este TikTok es... ¡Verdadero! Acá vemos que si ponemos una bebida de un color adentro de una sandía y la dejamos un tiempo, la sandía se va a transformar del color de la bebida. Acá tenemos nuestra sandía y vamos a intentar hacer un agujero para que entre nuestra bebida. Vamos a cortar un círculo. Perfecto, creo que todavía no entra, ¿no? Un poquito más grande. Ahí. Y ahora vamos a poner nuestra bebida. Uno, dos, tres. Ahí va, ahí va. Ok, ahora tenemos que esperar que baje toda la bebida y ver si realmente la sandía se tiñe de color azul. Ya pasó un tiempo. La bebida efectivamente se vació. Así que vamos a ver si la sandía se tiñó de azul. Ahí va. A ver. ¿Vos decís? Uno, dos, tres. No, no pasó nada. Y a ver acá en el lugar que pusimos la botella. No, tampoco. Este TikTok es falso. Acá vemos que si agarramos una lata y le hacemos agujeritos, después le podemos poner una luz adentro y nos queda como una lámpara. Vamos a estirar la bebida para que quede la lata vacía. Y ahora con una aguja vamos a empezar a hacer los agujeritos. Hay que agujerear todo alrededor de la M. Hay que hacer muchos agujeritos. Ya logramos hacer todos los agujeros. Miren como agujereamos alrededor de toda la M. Ahora sí, llegó el momento de poner las luces. Miren lo que tenemos acá. Tenemos estas lucecitas que prenden multicolor. Entonces la idea es empezar a llenar la lata con estas lucecitas. Ahora sí, vamos a apagar las luces y ver si funciona. ¡Wow! ¡Sí funcionó! Mira como se ve la M. Todo de colores. Está buenísimo. Está bueno como para hacer una lámpara. Este TikTok es verdadero. Este video nos muestra que si tiramos algo caliente en poliestireno, supuestamente va a caer, deslizarse y atravesar el material. Ya tenemos esta tuerca caliente. Vamos a ver si atraviesa. Dale, Vigo. ¡No! Mirá. ¡No! La dos capas. Vamos a ponerla de doble. Dale, dale, dale. ¡Oh! A ver, vamos a ver si sigue funcionando. ¡Wow! Está muy caliente. Y hasta quemó la madera. Más capas, más capas, más capas. Más capas. A ver cuántas capas quema. Ahí va, ahí va, ahí va. Va cayendo. Va cayendo, va cayendo, va cayendo. ¿Cuántas capas ya irá? ¿Estará abajo de todo? No, para mí por la mitad. No, amigo, ya cayó toda. ¿En serio? Acá no está, no está, no está, no está, no está. ¿No está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Funcionó! Este TikTok es verdadero, pero no lo hagan en sus casas porque esto está muy caliente. Ok, chicos, esos fueron todos los trucos virales. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!